Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al desfile cívico-militar en conmemoración al 211 aniversario del rompimiento del sitio de Cuauhtla 1812-2023 Agradecemos a las autoridades que nos distinguen hoy con su presencia En esta ocasión nos acompaña General de Brigada Diplomado Estado Mayor Antonio Maldonado Guevara Director del Heroico Colegio Militar General de Brigada Diplomado Estado Mayor Antonio Ramírez Escobedo Comandante de la 24ª Zona Militar Rodrigo Arredondo López, Presidente Municipal de Cuauhtla Diputada Edi Margarita Soriano Barrera En representación del Congreso del Estado de Morelos Doctor en Derecho Doctor en Derecho Luis Jorge Gamboa Olea Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia General de División Diplomado Estado Mayor Ernesto José Zapata Pérez Comandante de la Primera Región Militar y representante del General Luis Cresencio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional Preside este importante evento el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo Agradecemos la presencia de miembros del Gabinete Legal Diputados Locales y Federales Senadores y Senadoras Todos ustedes sean bienvenidos Para dar inicio Escuchemos las palabras alusivas por el General de Brigada Diplomado Estado Mayor Antonio Ramírez Escobedo Buenos días Con su permiso mi General de División Diplomado Estado Mayor Ernesto Zapata Pérez Comandante de la Primera Región Militar Señor Cuauhtémoc Blanco Bravo Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Señor Magistrado Luis Jorge Gambolea Presidente del Tribunal de Justicia de Morelos Diputada Edi Margarita Soriano Barrera Representante del Congreso del Estado Senadores Sergio Pérez Flores Lucina Lucía Virginia Mesa Diputada Federal Juanita Guerra Mena Arquitecto Rodrigo Rodolfo López Pérez Presidente Municipal de Córdoba Señor Jaime Martínez Rivera Presidente del Consejo del Patrimonio Histórico de Córdoba Gracias Distinguidos invitados especiales Familias y compañeros de armas a nombre de los generales jefes oficiales y soldados y la Guardia Nacional de la 24ª Sola Militar les doy las gracias por acompañarnos a honrar a México quiero comenzar por nuestro Colegio Militar y decirles que este año 2023 los mexicanos con gran orgullo celebramos el Bicentenario de la creación del heroico Colegio Militar en 1823 dos años después de consumada la independencia su escudo de rayos cañones cestón y antorcha representan la fuerza y la unión de los miembros del ejército mexicano para salvaguardar la soberanía e integridad de su pueblo y el crisol que sublima enforja las virtudes militares de honor lealtad patriotismo valor y anegación así se forman los oficiales para el ejercicio del mando de las fuerzas armadas mexicanas las gestas heroicas de los cadetes del Colegio Militar son ejemplos de patriotismo como fue el 13 de septiembre de 1847 donde perderon la vida los niños héroes en el castillo de Chapultepec en defensa contra la intervención norteamericana pero también la marcha de la lealtad del 9 de febrero de 1913 con Francisco Madero el apóstol de la democracia hoy quiero hacer un gran reconocimiento y felicitar con alegría al general de brigada y que no ha estado mayor Jorge Antonio Maldonado Guevara director de el Eroico Colegio Militar que está aquí con nosotros con una compañía de cadetes que desfilarán por una marcialidad de hallaría entre ustedes el pueblo de Costa le digo un poderoso aplauso México es grande no solo por su suelo su mar patrimonial por su superficie marina y su espacio aéreo sino también por su gente las naciones del mundo respetan a México por ser un pueblo guerrero orgulloso y patriota por sus héroes que nos dieron patria en ese legado seguiremos con valor y firmeza garantizando su integridad independencia y soberanía pero hoy también tenemos mexicanos líderes ejemplares con el poder espiritual disciplinados y honestos en ellos nos inspiramos para ser un mejor país a pesar de las adversidades ellos cada día nos enseñan que si se puede como son los deportistas de alto rendimiento de fútbol de voz atletismo lucha y otros artistas directores de cine que llevan a México al mundo de que somos únicos empresarios científicos astronautas maestros estudiantes y campesinos el pueblo sigue con fervor a los buenos gobernantes a los buenos políticos y a los buenos congresistas a excepcionales magistrados y jueces y muchos más líderes de excelencia con grandes historias de éxito que mantienen viva la esperanza de ser cada día un México mejor entre nosotros contamos con un mexicano ejemplar nuestro gobernador Octemo Blanco Bravo es parte ya de nuestra historia de México muchas gracias gobernador el haber luchado por la independencia de México al lado del padre de la patria don Miguel Hidalgo Costilla permitió a don José María Morelos y Pavón conocer las necesidades y sufrimientos de su pueblo y escribir los sentimientos de la nación para romper el régimen colonial de España bajo los principios de igualdad soberanía y derechos del hombre y por ningún motivo retroceder a la esclavitud al régimen de castas y los tributos y entonces dejar el virreinato para empezar a construir la República Mexicana libre y soberana proyecto que expuso ante el Congreso de Chilpancingo o de Anáhuac esta memoria histórica nos orienta a todos los mexicanos a seguir luchando por los intereses y objetivos nacionales por una mejor educación economía y seguridad hacer más trabajadores para tener un país más productivo con estas bases nació la constitución de 1814 en Apatzingán donde se declaró la independencia de México el imperio mexicano con Agustín Iturbide Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria este trascendental acto de libertad y soberanía nacional se consumó hasta el 27 de septiembre de 1821 con el acto de la independencia de México hablar de don José María Morelos es recordar sus ideales él decía la buena ley es superior a los intereses de los hombres y por lo tanto las que dicten nuestro Congreso mexicano deben ser leyes que obliguen a la constancia y el patriotismo como el día de hoy 2 de mayo los gobiernos del Estado y del municipio congresistas y los tribunales de Morelos invitados y sociedad subordia nacional y ejército cumplimos cabalmente con un decreto de identidad nacional para esta celebración del 211 aniversario de rompimiento del sitio de Cuauhtar he aquí el honor al siervo de la nación sacerdote militar insurgente y patriota mexicano a don José María Morelos y Pavón a don Leonardo a don Mariano Matamoros a Víctor Bravo en Merejil Logariana y a la gran hazaña del niño héroe de Costa Narciso Mendoza el niño antillero antes de ordenar paso redonado a este desfile militar quiero enfatizar que así como el ejército insurgente el ejército trigarante el ejército revolucionario y el constitucionalista estuvieron al pie del cañón y con las armas nacionales hoy el mismo ejército del pueblo el mismo ejército mexicano hoy sus fuerzas armadas la guardia nacional permanecemos cortando la bandera que simboliza nuestra lealtad y constancia para seguir sirviendo a México a lo largo y ancho del país con una división territorial militar acorde a las necesidades de seguridad nacional para cumplir nuestras misiones constitucionales de defender la integridad la independencia y la soberanía de la nación para garantizar la seguridad interior y para auxiliar a cada mexicano en caso de necesidades públicas y desastres atendiendo el orden de auxilio de las personas salvar sus vidas proteger sus bienes y reconstruir las zonas afectadas por desastres ocasionados por sismos huracanes incendios explosiones estén convencidos que ahí estará un soldado un marino y un agente de la guardia nacional como lo fue también durante la pandemia que se aplicó el plan del 13 el COVID contra el COVID-19 y la vacunación de todos los mexicanos sin accidentes con esta experiencia también nuestros hermanos de otros países les damos la mano les damos la ayuda internacional la celebración del rompimiento del sitio de Coopla no es menos importante que cada evento cívico del efemérides nacional donde veneramos los símbolos patrias patrios el escudo la bandera y el himno nacional ejército pueblo y gobierno fortalecemos la identidad nacional nuestra cuarta misión constitucional realizar obras sociales que tiendan al progreso del país tarea que los ingenieros militares lo están materializando con calidad transparencia eficiencia y honestidad promoviendo la mano de obra civil y las economías locales de los grandes proyectos como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el tren Maya los bancos de bienestar y otras inversiones que sin duda representan el progreso y el bienestar para México el ejército con la guardia nacional seguiremos cuidando las áreas estratégicas vitales del país como la red nacional de ductos e impedir el robo de hidrocarburos evitar daños a estructuras hidroeléctricas termoeléctricas presas cuidar y administrar las aduanas para suprimir el fraude corrupción y evasión de pagos que daña la economía del país pero también las fronteras para contener la migración masiva por el territorio nacional seguimos protegiendo los bosques para evitar la tala clandestina de los árboles y el cuidado de la ecología por la labor social y la reforestación para dar cumplimiento al artículo 21 constitucional de contar con una fuerza nacional responsable de la función de seguridad pública a cargo de la federación las entidades y los municipios la secretaria de la defensa nacional creó consolida y fortalece la guardia nacional reclutando y capacitando más de 100 mil efectivos porque queremos porque queremos que sea una fuerza policial autosuficiente disciplinada e incorruptible ya que cuenta con una ley que le faculta para cumplir 45 tareas de actuación proximidad social y atención ciudadana para ir recuperando los niveles de seguridad en todos los estados de la república con apego al plan nacional de paz y seguridad pero también a las estrategias estatales y municipales de los diferentes niveles de gobierno para garantizar hoy y en el futuro la tranquilidad el respeto a la ley a que nuestros hijos y nietos vivamos en paz en armonía y desarrollo aquí subrayo que todos los mexicanos y los morelenses debemos sumarnos a prevenir los delitos a denunciar y activar los protocolos del 9 a 11 las plataformas del Segurichat los comités de vigilancia ciudadana porque todos todos somos parte de la red de seguridad pública del país del estado y del municipio y concluyo agradeciendo su atención y felicitando a los hombres y mujeres militares del ejército mexicano de la guardia nacional y de la fuerza aérea mexicana dependencias del estado y municipio y honorosos contingentes escolares que desfilarán orgullosos con gallardía júmilo y alegría para esta gran conmemoración del 211 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla muchas gracias cumplido su orden mi hija Zapata escuchemos la lectura de la proclama de José María Morelos y Pavón a cargo de Rodrigo Arredondo López presidente municipal de Cuautla que las lumbradas de los baluartes estén gruesas que tras de la avanzada vayan zapadores con herramientas síguese la vanguardia de caballería luego media infantería luego el cargamento de artillería luego la otra media infantería luego la retaguardia de caballería que se den velas dobles y se vendan las sobrantes y el jabón que repartido el prest se dé a cada enfermo un peso y la mitad del sobrante se traiga que se junten 40 mulas y si no hay que se reduzcan los cañones que se repartan los cartuchos de a 5 paquetes 2 tiros y clavos viva el generalísimo José María Morelos viva Hermenegildo Galeana viva viva don Leonardo Bravo viva viva Mariano Matamoros viva viva Pablo Galeana viva viva Narciso García Mendoza el niño artillero viva vivan los héroes del sitio de Cuautla viva viva nuestra independencia viva viva Cuautla viva viva Cuautla viva viva Cuautla viva la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Morelos les dan la más cordial de las bienvenidas al desfile cívico-militar conmemorativo al 211 al libertario del rompimiento del sitio de Cuautla de 1812 como acto protocolario el ciudadano coronel de infantería Roberto Jesús Solor Sano Hernández comandante del 108 batallón de infantería y comandante de la columna del desfile solicitará autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo del 211 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla de 1812 mi general solicito autorización para iniciar el desfile cívico-militar conmemorativo al 211 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla ¡Chau! ¡Chau! Fue un patrán de los dos delinente la ley de Cuautla de la Unión es folgada por personal del quinto regimiento mecanizado Jusco de algo con valor nuestra estrella del color se presenta el agrupamiento de banderas de guerra con escuelas de la barra de la normal y las fuerzas armadas de pieza de aire mujeres y hombres en un día a día que se salen en === número 6 deCP han participado en un. ¡Chau! 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 ... ... ... ... ... la formación de tres matrimonios que en el país se apuesta a la ventana, a lo largo de su voluntad y en el asentamiento de nuestros millones de los más. Con la institución y marcelidad, en fin a las mujeres, los jóvenes representativos de las comunidades que participan en el que recibe el equipo militar. Conocada, es orgullosamente por el personal de la queja mexicano, la fuerza a ella y no a la nacional. ¡Aplausos! 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 En el marzo de los estrellas, de los 200 años en el club, con un fin de los maravillosos, presentan sus redes, una compañía de heroico colectivo. A que la necesidad de los mismos compañeros, en contacto con los ciudadanos de la barra, en la silla de la cama, en este de los niños, en el mundo de la cama, en el mundo de los niños, en el mundo de la cama, en el mundo de los niños, en el mundo de la cama, 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 ¡Gracias! 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 el grupo es el mejor, anunciando a todo el mundo que este grupo es el mejor, el mejor, el mejor, el 11 en el desierto. ¡Gracias! 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 Aquí está el monjo... ¡Gracias! ¿Te acuerden que se llevaba con tuватa? ¡Vamos! 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 Buenas tardes, o días todavía. Buenas tardes, o días. 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 ¡Gracias! 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 1, 2, ¿verdad? ¡1, 2, 3! ¡Es todo! ¡Yoooh! ¡Se la peguería está con todo! ¡Para la prensa! Un saludo para todos los que ya. 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 ¡Bravo! 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 ¡BIGcoin lenteime de YouTube! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Salió! ¡Me metanque a mi intelectos! ¡A PA 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 PA! es que no les hacen caso adiós guapo hola salud para mi familia muchas gracias allá está allá está el mismo arriba allá está el mismo arriba gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Arriba Consejo del Patrimonio Histórico! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¿De dónde son ustedes? ¿El Consejo del Patrimonio Histórico? ¡Felicidades! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Gracias! ¡Viva el sitio! 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 ¡No te escondas eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!